La puerta está abierta. ¿Quién está a casa? No parece que... Hay un diario aquí. Esa es la que me ha dicho que un poco de sopa caliente me pondría bien de inmediato. Fue la sopa más sabrosa que probé en mi vida y me sentí mucho mejor después de tomarla. Tal vez sea cierto que un poco de sopa con carne cura todos los males. Gary fue un regalo de Vincent y también es mi mejor amigo. Debo cuidarlo bien así como él siempre me cuidará a mí. Eso suena como Gary. Tengo que ir a la derecha y verlo. Hey, Gary. ¿Dónde está Ashley? ¿Quieres encontrar a Ashley? Vamos a abrir la caja y verlo. Ok, Gary. ¿Dónde vamos? Hmm. Debería seguirlo. Vale. Mira, la mano! Mira, la patita. Ahí está. Gary. ¿Estas bien? ¿Estás bien? ¿Estás tratando de decirte dónde está Ashley? Bien. ¿Estás tratando de decirte dónde está Ashley? Bien, tengo él. No seas un buen niño pero esperas aquí. Voy a pegarla. ¡Suscríbete! Here, let me bandage that wound for you. And then I'll go about... Oh, thank you. You're a wonderful person. I'm selling a shoe. I'm selling a shoe. Okay. I think all this meat should be enough to last Gary a few days. Hey, kid. Return and give Gary some soup. Go! Gary is my best friend. Gary was always there for me. He's the only reason that I wasn't afraid. Gary's favorite thing is rolling around in a sunflower field. When it's ready, we have to go play. Gary! Gary, what's wrong? Why did you come out here instead of staying at home to rest like I told you to? It's worried for you, young'un. You two can be a real handful. I'd like to teach you both a good lesson. But first, we've got to get the heck out of Dodge. It's... But... It looks like Gary... Sure. I'll take it home for you. 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 Where's Gary gone? Where could he be? Thank you. Scrupulous. Every time you read out, Gary. Scrupulous. I can't see. I love you. Why can't you hide yourself? How do I walk on tel? I know. The split? Well, in your time. I'm not going down here. But, why would it end up getting the Somehow Stirrat yet? High five. Se quedó muy fuerte Ashley, tú y Gary nos amamos, así que no te dejará. Es demasiado cansado. Y tiene que volver a su planeta casa para tener un descanso. Pero... pero no quiero que él ir. Pero, cariño, no quieres que Gary siga sufriendo, ¿sabes? Y él todavía seguirá mirándote. Y yo te quiero decirte. ¿Por qué no te quiero decirle? ¡Gary! 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 ¿Estás realmente regresando a tu planeta? ¿Estás regresando a visitar? Relájate. Somos buenos amigos. No te has olvidado. Pero yo... ¡Esto me he perdido! ¡Esto me he perdido! ¡Esto me he perdido! ¡Esto me ha perdido! ¡Es una misión especial! ¡Esto se trata! ¿Es una misión especial antes de irte? ¿Esta es una misión especial? ¿Esta es una misión especial? ¿Esta es una misión especial? ¡Pero! ¡Pero! ¡Lo voy! ¡Pero Gary! ¡Te cuidaré bien de ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo preguntar cómo consiguió un cachorro exactamente igual? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Eso fue una buena idea, señor! ¡Buen trabajo! Señor, creo que podrías tener un corazón. Seriosamente, señor. Seguir a los niños es lo que nos mantiene todos. ¡Gracias! 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 ¿Qué es la misión de hoy, señor? Te veas un poco... ... triste. ¡Es terrible! ¿Algo que podemos hacer para él? ¡No! 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 Lo mejor es encontrar algunas claves y reláverlo de este descanso. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Ok, literalmente me voy a meter en la cabeza de un médico. A veces pasa. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué estás llorando? ¿Pero qué estás llorando? ¿Pero qué estás llorando? ¿Pero qué estás llorando? Espérate. Voy a encontrar tu bolo de fútbol. Vamos a ir dentro y ver si podemos descubrir algo. Bueno, vosotros no te has acos. Esto también puede haberme apuntado por una serie, de una serie, etc. Yo pensaba que debiera her edited durante muchos cajes de detalles porque estoy en favor. Ya me quedan muchos tiros enanu sexual, así que me cambiaron la red. En el medio, claro. Esta foto está en medio de la mesa. Debe de ser muy importante. El grandote de la izquierda es Gary. El más pequeño de la derecha es su hermano menor. ¿Por qué el ambiente de la imagen es tan formal? Esto debe ser el doc y su hermano joven. Y su padre también. Gary, ahora tienes un hermano joven. Sí, sí. No se siente muy feliz. ¿No me amaste como lo hiciste antes, padre? He dicho esto muchas veces. Sí. Sí. Vale. ¿No me amaste como lo hiciste antes? Deberías tomar un momento para reflexionar sobre tus actos. Ahora no es el momento para la desesperación. Debería hacer lo mejor para mirar a él. Pero mi padre nunca tuvo mucho amor para mí. ¿Qué debería hacer? Debería. ¿Qué hace este fútbol de enufenario? ¿Qué es este fútbol? ¿De dónde se llegan? Oh. ¿Quién es que el entorno es tan río? ¿Cuándoou? ¿Qué es este fútbol? ¿Cuándo viene este fútbol? ¿��ajudo? ¿De dónde es entretenuda? Este es el segundo clúo más grande. Gary? Gary! ¿Cuántas veces necesito decirte de ti? Stop bugging me, ese maldito. No te darás a poner un dedo en mi cosas. Gary, ¿puedo jugar con tu bola? ¡Vámonos! ¡Eres tan asombroso! Gary? No, no puedo hacer esto. Él es mi hermano. Tal vez debería disculpar a Vincent mañana. No volveré como mi padre. No, no puedo hacer esto. Gary, ¿estás escuchando? Oh, déjame mirar. ¡Ah! Este es el tercer clúo más grande. Gary, este es tu bola, ¿no? ¿Qué tienes que decirte de esto? No, padre. No. ¿Es así? ¡Es así! ¡Es... ¡Vincent! ¡Es así! ¡Es así! ¡Vincent! ¿Eso es así? Pregue mi espalda. Me preocupa de ser alguien que mi padre detesta, pero no puedo dejar que te sufren debido a eso. No es tu culpa. Vincent, me siento. Tengo que agradecer a ti. Tengo que agradecer a ti. Tengo que agradecer a ti. ¿Qué pasa? ¿Mi hermano siempre parece estar enojado? ¿Será mi culpa? Dijo que no me necesitaban. Eh... Quizá no debí venir a esta casa. ¿Crees que Gary será feliz si me marcha? Decidí irme de aquí. Quizá así Gary sea feliz. Es mi hermano mayor y lo amo. ¿El 12 de abril? Mi hermano siempre se ve tan feliz. ¿Es porque de mí? Él dijo que no estaba necesitada. Quizá no debería venir a esta casa. Quizá no debería ir a esta casa. Quizá decidí ir a este lugar. Quizá Gary será feliz entonces. Quizá Gary será feliz. Quizá Gary será feliz. Quizá es mi hermano mayor y lo amo. ¿Por qué? Yo... ¡Vincent! ¡Vincent! Yo decidí ser un buen hermano para ti y te dejaste. ¿No tengo la oportunidad para que te damos? No he dicho eso antes. Yo... Yo soy un malo. Yo soy un malo. Yo he puesto ese balón en un lugar que solo tú sabrías. Yo esperaré con eso hasta que te vuelvas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 4-1-2 4-1-2 4-1-2 5-1-2 6-1-2 6-1-2 7-1-2 8-1-2 8-1-2 Es... Este mundo. Este... ¡Esta pérdida! ¡No es verdad! ¡No me creio! No, 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 no.